Nosotros consideramos que esta audiencia es totalmente ilegal, nula de nulidad absoluta, fundamentalmente porque, digamos, no hubo ningún tipo de previa consulta al Consejo Ambiental, o sea, está violando la Carta Orgánica Municipal, está violando también la Constitución Nacional, porque nosotros tenemos leyes, o sea, tratados internacionales incorporados dentro de la Constitución Nacional que es el órgano máximo jurídico que tiene la República Argentina. De ahí para abajo tiene que estar todo en concordancia. Lo que no está en concordancia es nulo de nulidad absoluta. Obviamente que eso lo tienen que declarar los jueces, no es de oficio. Pero digamos que hay una gran, digamos, divergencia entre lo que dicen que están cumpliendo y lo que en realidad sucede con el acuerdo de las leyes. Y hoy, bueno, fue claro en varias participaciones de los vecinos con esta situación de posible juicio al municipio del Bolsón. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Y bueno, ya sabemos que hay una evaluación por parte de la comunidad también. Claro. Digamos, la amenaza de juicio, de la misma forma que la empresa puede hacerle un juicio a la municipalidad, nosotros como municipio o como comunidad le podemos hacer un juicio a la empresa por la falta del cumplimiento del contrato original que tenían, que tenían que hacer inversiones, que tenían que estar el cerro abierto en el verano también y en el invierno. Nosotros tenemos una característica muy especial. Nosotros tenemos un centro de esquí, pero cada vez hay menos nieve. El día de mañana hay que poner ahí una inversión muy grande en cuanto a aparatos que crean nieve artificial. Eso lo tiene que hacer la empresa, pero si quiere llevar adelante el éxito del esquí, no estoy hablando de lo otro, digamos, del loteo, si tiene que llevar adelante con éxito el negocio del esquí, tiene que haber inversión. La inversión la tiene que hacer la empresa y si la empresa no lo puede hacer o no le da el caudal suficiente de dinero que tiene, porque esta empresa cuando se formó, se formó con el mínimo del capital, con 12.000 pesos, hizo compras de tierras por 138 pesos la hectárea. Eso hay que ponerlo también, hay que justificarlo, hay que justipreciarlo también. O sea, ahora en los campos de Mayín valen fortunas en dólares. Ellos van a hacer un negocio, si esto se realiza, no solamente van a hacer 1.000 lotes ahí arriba, va a ser 1.000 lotes, va a ser un centro comercial impresionante ahí arriba, va a ser más grande que el centro comercial que tiene el Bolsón. Y no va a llegar ningún turista de ellos aquí, porque tienen acceso directo por la ruta 40 al emprendimiento. Y eso lo hicieron también en forma escondida, hace mucho tiempo. Y ahora tienen otra entrada, o sea, la entrada que hace unos años atrás lo hicieron, es por lo de Taco Sepúlveda. O sea, yo soy de Maginalto, yo conozco a los vecinos, y es una pista la carretera que hicieron ahí. Pero ahora hicieron una nueva, que es justo atrás del cartódromo de Lewis. O sea, que es todo mucho más cercano y mucho más fácil. El emprendimiento es para gente de mucho dinero. El gobierno municipal o el gobierno provincial está trabajando para la gente que tiene mucho dinero. Y eso es una vergüenza. O sea, hoy mismo vemos que el dinero mueve a las fuerzas policiales para custodiar un negocio inmobiliario. Nosotros en Majin todos los días sufrimos robos. Y la mayor parte de los robos vamos a denunciarlos a la delegación ahí de la policía, al destacamento policial. Y la policía de Majin no tiene vehículo para ir a mirar dónde sucedieron los robos. Es una contradicción gigantesca esto que estoy diciendo. O sea, esto no depende de la buena voluntad de los policías, hay que aclararlo. Esto depende de la superioridad, porque le dan un móvil y después lo necesitan el móvil en el otro lado y se lo sacan. Entonces, los que viven en el campo están a la buena de Dios. Entonces, bueno, es toda una situación, digamos, y de la misma forma el problema del agua que tiene Majin. Hoy en día, me estaba diciendo un productor que vive en las partes más altas del Majin Alto, que los reservorios de agua que hay, que son los Majines, están tan bajos como en los últimos días del mes de enero. Y estamos a principios de diciembre. Si a eso le agregamos que el DPA está haciendo una campaña radial diciendo que hay que cuidar mucho el agua porque hace mucho tiempo que no llueve, que los caudales bajaron. Los caudales bajaron no solamente en la provincia de Río Negro, en Neuquén también. El dique del Chocón tiene 9 metros por debajo del nivel normal. Alicurá tiene 3 metros debajo del nivel normal. Entonces, la crisis hídrica es generalizada, no es solamente del Majin. Si a eso le agregamos una ciudad nueva, vamos a incrementar todos esos problemas. Bueno, ese es el punto de vista fundamental, digamos, y creo que... Yo creo que el gobierno municipal tiene que reconsiderar el tema del enfoque productivo que le quiere llevar al municipio. O sea, ellos están centralizados en un aspecto turístico nada más. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el ministro de producción y de ganadería y pesca de la provincia, Martín, que dice que la provincia de Río Negro está en la capacidad como para dar alimento a toda la provincia y a llevarla a otras provincias también. Pero para llevar, para tener esa producción, nosotros necesitamos tener agua. Si no tenemos agua, no podemos tener producción. Gracias. 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 Gracias.